Amar aunque sí tenemos que aceptar de veras que así se aman pocos vale más lo dejemos así por favor y los años vividos que queden las cosas en calma seremos volcanes dormidos vale más lo dejemos así por favor y los años vividos que queden las cosas en calma seremos volcanes dormidos dame un beso de ayer esto no pudo ser he ido odiando testigos dame un beso de amor el adiós es mejor y seamos amigos y seamos amigos y seamos amigos cada vez que me pongo a pensar de tu forma y mi modo de amar Amar nos fue un bello cuento y aunque nos ha tocado llorar de veras que no me ha revierto vale más lo dejemos así por favor y los años vividos que queden las cosas en calma Seremos volcanes dormidos Más de más lo dejemos así Por favor y los años vividos Que queden las cosas en calma Seremos volcanes dormidos Dame un beso de ayer, esto no pudo ser He ido odiando testigos Dame un beso de amor, te deseo lo mejor Y seamos amigos Y seamos amigos